Educación de calidad para todos. En México persisten rezagos y desigualdades en educación, particularmente entre grupos como las personas con discapacidad y los hablantes de lenguas indígenas. Aunque hemos logrado grandes avances, muchos mexicanos aún enfrentan desventajas en el sistema educativo. La Estrategia de Equidad e Inclusión del Nuevo Modelo Educativo busca hacer efectivo el derecho de una educación de calidad para todos. Por una parte, contempla la generación de condiciones más equitativas en las escuelas de todo el país para avanzar progresivamente a un modelo de escuela con infraestructura digna, organización completa y que sea de tiempo completo. Por eso, en los últimos cinco años hemos pasado de 6.000 a 25.000 escuelas de tiempo completo y hemos invertido más de 40.000 millones de pesos en mejorar la infraestructura educativa. Por otro lado, la Estrategia detalla acciones específicas para apoyar a poblaciones en desventaja como 1. Atención prioritaria a hablantes de lenguas indígenas y población migrante. Las desigualdades educativas afectan más a los hablantes de lenguas indígenas y a la población migrante. Por ello, seguiremos destinando recursos de manera prioritaria para mejorar la infraestructura física, el mobiliario y el equipamiento de los centros escolares en comunidades indígenas. Además, habrá más materiales educativos en lenguas indígenas y se brindará capacitación especial a los docentes, directores y supervisores. Se promoverá el respeto a la diversidad cultural y lingüística en todo el sistema educativo y se implementarán políticas específicas de atención al migrante. 2. Inclusión de todos los estudiantes, especialmente las personas con discapacidad. Queremos que nuestras escuelas sean espacios inclusivos, que se adapten a las necesidades de cada estudiante para que ni la discapacidad ni cualquier otra condición representen una barrera en su aprendizaje. Por eso, buscaremos dar a los alumnos con discapacidad la oportunidad de incorporarse a escuelas regulares. Adaptaremos los espacios físicos y brindaremos materiales educativos adecuados, así como capacitación a maestros y padres de familia para atender las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes. 3. Énfasis en el desarrollo infantil temprano. La primera infancia es la etapa más importante de la vida, porque aquí se construyen los cimientos para los aprendizajes futuros. Por eso, la SEP, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, realizará talleres comunitarios y programas de capacitación y desarrollará materiales educativos para que los padres de familia participen activamente en el desarrollo de sus hijos antes de la primaria. 4. Disminución de las brechas de género. Si bien el porcentaje de hombres y mujeres que asisten a la escuela es prácticamente igual en todos los niveles educativos, persisten otro tipo de desigualdades y estereotipos de género que deben combatirse desde el salón de clase. Existe la creencia, por ejemplo, de que las matemáticas y las ciencias no son materias para niñas, lo que se refleja en resultados desiguales de aprendizaje. Además, de cada 4 jóvenes mayores a 15 años que no estudian ni trabajan, 3 son mujeres. Ante eso, adoptaremos prácticas de enseñanza que den las mismas oportunidades a hombres y mujeres desde la infancia, así como un sólido programa de capacitación laboral, certificación de habilidades y competencias y otros apoyos para que las mujeres obtengan empleo. 5. Centrar las becas en quienes más las necesitan. Una beca puede cambiar la vida de una persona que de otro modo no tendría los medios para ir a la escuela. Por eso nos aseguraremos de que las becas lleguen a quienes más las necesitan y podrán conservarlas a lo largo de su trayectoria escolar desde el preescolar hasta la educación superior. 6. Abatir el rezago educativo. Quienes por algún motivo no hayan podido completar a tiempo la educación obligatoria, tendrán más oportunidades para terminar la primaria, la secundaria o la educación media superior y mejorar su perspectiva de vida. 7. Con acciones decididas para romper los nudos de desigualdad en el sistema educativo, lograremos que cada niño, niña y joven, sin importar su condición u origen, alcance su máximo potencial y se desarrolle plenamente en el siglo XXI. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública.